Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Comenzamos por el orden del día y, a continuación, la consejera de Hacienda nos explicará un punto de información que también se ha visto en el Consejo de Gobierno. El proyecto más interesante que se ha aprobado esta mañana en el orden del día, sin duda, es el proyecto de ley para modificar la ley de cooperativas y agilizar todo el funcionamiento de unas entidades que tienen un arraigo importante en nuestra comunidad autónoma y en la actividad económica. Nos acompaña el consejero de Empleo para exponer este proyecto de ley. Muchas gracias, consejera. Efectivamente, esta mañana hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de modificación de la ley de cooperativas, que con este trámite, por tanto, se envía a las Cortes de Castilla y León para su debate y, en su caso, para su aprobación. Consideramos que es un proyecto de ley ciertamente relevante, por el objetivo que persigue y por también el propio sujeto, que son las cooperativas de Castilla y León. En este momento, en nuestra comunidad autónoma hay 2.102 cooperativas que dan empleo a casi 11.000 personas, en concreto a 10.740 personas. Y, por lo tanto, se dirige a ese colectivo de más de 2.000 cooperativas, de casi 11.000 puestos de trabajo y de decenas de miles de cooperativistas que son miembros de las cooperativas. Algunos de ellos son trabajadores, pero como son cooperativas de comercialización y de todo tipo, pues tanto también son personas que están afectadas por el contenido de la regulación de esta ley. Tenemos cooperativas de todo tipo. Es verdad que la mayor parte de las cooperativas tienen un carácter agrario. De las 2.102 cooperativas, 570 son cooperativas agrarias y 548 son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Por tanto, más de 1.000 cooperativas, la mitad de las cooperativas son de ámbito agrario. 635 son de trabajo, 237 son de vivienda, 34 de segundo grado. Aquellas constituidas por dos cooperativas del mismo objeto son 30, de servicios son 20, de transportes 18, de consumidores y usuarios 9 y una es una cooperativa de crédito. Por tanto, estamos hablando de un número relevante y, además, no solamente en el ámbito cualitativo, sino también cualitativo, porque es un elemento fundamental de la economía social, junto con las sociedades anónimas laborales y, por tanto, en la medida en que queremos potenciar la economía social en Castilla y León, hay que potenciar y consolidar el movimiento cooperativo en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué persigue esta ley? Pues facilitar los trámites, agilizar los procedimientos y flexibilizar el funcionamiento de las propias cooperativas para que tengan más futuro y para que puedan competir en las mejores condiciones de igualdad con aquellas empresas que no son cooperativas. Es verdad que tienen un régimen que les es aplicable, que es mucho más favorable en algunas condiciones concretas, pero también es cierto que lo que no evita las cooperativas es la competencia directa en el mercado con aquellas otras empresas que sean sociedades anónimas y que no son cooperativas. Y, por tanto, cualquier instrumento que implique para las cooperativas más trámites, más burocracia, menos agilidad, es un elemento que dificulta a veces la toma de decisiones y también dificulta la competencia en un mercado que cada día es más global y es más competitivo. Desde ese punto de vista, ese es el objetivo básico. Se han realizado todos los trámites previos a cualquier proyecto de ley, pero muy en particular las de consultas al sector, tanto en el Consejo de la Economía Social de Castilla y León como en el Consejo Económico y Social y como también, colgando de ese Consejo de la Economía Social que se creó esta legislatura, el grupo de trabajo específico en el ámbito de cooperativas que tenía como objetivo la modificación de esta ley. Estamos hablando de 31 artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Tienen ustedes el contenido básico o la misma. Yo tampoco me quisiera extender mucho, pero sí decir que, como les he señalado, se trata de asemejar lo máximo posible el funcionamiento para que compitan las mejores condiciones con las sociedades que no son cooperativas. Esto permite, en primer lugar, por ejemplo, que el capital mínimo para su constitución pasa de 2.000 a 3.000 euros, que es el mismo que tienen las sociedades laborales anónimas y que, por tanto, les iguala en esas condiciones. Los procedimientos de inscripción o de normas o de escrituras, etcétera, se rigen por el procedimiento de silencio estimatorio, de tal forma que, si la inscripción no se responde por parte de la Administración en un plazo determinado, se entiende estimado de forma positiva. Y, por tanto, esto facilita los trámites en todo lo que es la Constitución o trámites de cooperativas. Se da más poder al Consejo Rector de trámites que antes correspondían a las asambleas, porque es verdad que antes muchas veces muchos asuntos pequeños pasaban por la asamblea y eso dilataba la toma de decisiones y la competencia en el mercado. Ahora el Consejo Rector tiene algunas de esas funciones más de trámite. La asamblea, por ejemplo, se va a poder convocar de forma electrónica y hasta ahora era por un procedimiento regulado, que era el antiguo que existía antes de la Administración electrónica. En la documentación social se establece la obligatoriedad de la legalización de los libros de las cooperativas de forma acorde a lo que es la Administración electrónica y, en el caso de la contabilidad y cuentas anuales, mediante su presentación electrónica. Hasta ahora todos esos libros de cuentas y libros de documentación social se tenían que llevar a la Administración, en este caso a la Oficina Territorial del Trabajo, para que fueran troqueladas, para que fueran selladas por parte de la Administración como presentadas y ahora funcionan por la Administración electrónica, en un sentido mucho más ágil y que garantiza mucho más. Y quizá por señalarles alguna cuestión adicional de facilitar y tramitar, pues que es importante un par de cuestiones adicionales. En primer lugar, el reembolso de las aportaciones de los socios. Cuando un socio se va de una cooperativa, por jubilación o porque decide abandonarlo, lo que se hace es que el plazo para el reembolso por parte de la cooperativa va a ser de diez años, porque la gran prioridad de la cooperativa tiene que ser no revolver muy rápido la cantidad aportada por el socio, sino garantizar el funcionamiento y el futuro de la cooperativa. ¿Qué ocurre? Que si la prioridad fuera devolver la cantidad aportada por el socio, iría en perjuicio de la capacidad de inversión y la capacidad de autofinanciación de la propia cooperativa. Si la cooperativa está haciendo una inversión importante, tiene un proyecto relevante y está en un programa de financiación concreto y tiene ahora que devolver cantidades a socios que se van de la cooperativa, ponemos en riesgo su futuro y su viabilidad. Por tanto, nos parece que es mucho más importante la cooperativa en su conjunto que el carácter de decisión de abandono de uno concreto de sus socios. Y, de la misma manera, somos muy conscientes, en segundo lugar, que en las cooperativas cada vez hay más empleados por cuenta ajena. Esto no ocurría en el pasado, donde la mayor parte de los trabajadores de la cooperativa eran socios cooperativistas, pero a medida que los socios cooperativistas envejecen, muchas de las nuevas personas que trabajan en la cooperativa no son socios, sino son trabajadores por cuenta ajena. Y lo que hacemos ahora es flexibilizar y ampliar el número de horas que pueden prestarse por parte de trabajadores por cuenta ajena en las cooperativas, manteniendo la forma jurídica de cooperativa. Porque antes, lógicamente, las ventajas de una cooperativa se asociaba a que mayoritariamente el trabajo fuera hecho por cooperativistas y lo que ocurre en este momento presente es que esta circunstancia también se produce. Cooperativas que se crearon, a lo mejor, hace treinta o cuarenta años con la anterior crisis económica y que hoy algunas de estas personas están jubilándose y las nuevas personas que se incorporan, bien o los socios no les hacen socios cooperativistas o bien los nuevos trabajadores prefieren ser trabajadores por cuenta ajena en vez de socios cooperativistas y no ponemos en riesgo, por tanto, su propia existencia como fórmula de cooperativa. En definitiva, el mundo ha cambiado muy rápidamente estos últimos años. Las cooperativas tienen que competir en igualdad de condiciones con muchas empresas en los distintos niveles de presencia en los mercados, en las estanterías de los mercados, cuando cada consumidor decide un producto. Muchas veces no tenemos en cuenta si este producto ha sido fabricado o no por una cooperativa o por una empresa asociada anónima. Y, por tanto, lo que hacemos ahora es flexibilizar, favorecer, disminuir trámite y hacer posible que las decisiones en las cooperativas sean lo más rápido posible y, al menos, tan rápido como fuera en una empresa asociada anónima. Y, por lo demás, tienen ustedes la documentación precisa del texto completo, como el contenido individual de cada una de las cuestiones. Si hubiera alguna pregunta sobre alguna de ellas, pues, a su disposición. Muy bien. Muchísimas gracias, consejero. La Consejería de Empleo también ha presentado otros dos expedientes, además de este, para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar una subvención de 60.000 euros a la Universidad de Valladolid y así financiar la cátedra de sindicalismo y diálogo social. Y la segunda para ofertar una subvención de 54.495 euros a la Fundación Secretaría de Ojitano para mejorar la empleabilidad de 340 jóvenes de este colectivo en cinco provincias de la comunidad. La Consejería de Presidencia ha presentado también expedientes, dos expedientes en este caso, para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el cual se amplía y modifica la oferta de empleo público de la comunidad de Castilla y León para 2017 hasta un total de 6.421 plazas, la mayor oferta pública de empleo que se ha hecho desde la comunidad de Castilla y León, desde que tenemos datos e información. Recordarán que en su momento se presentaron para aprobación en oferta pública 3.012 plazas, el 28 de septiembre fue la primera oferta. En este momento se incorporan 3.409 plazas más, de las cuales 3.192 corresponden al turno libre y 217 al sistema de promoción interna. Estas 3.400 nuevas plazas que se incorporan pertenecen al sistema de salud de Castilla y León. 3.400 de las cuales 3.192 están destinadas a personal estatutario. De hecho, se convocan 1.754 de personal de enfermería, 48 de fisioterapia, 1.069 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 321 de auxiliares administrativos. Otras otras 217 son plazas de promoción interna, de las cuales 40 son para licenciados en especialidad de medicina familiar y comunitaria, 40 para enfermería, 7 para enfermeros especializados en enfermería del trabajo, 14 para enfermeros especializados en pediatría, 16 para enfermeros especializados en salud mental, 40 administrativos y 60 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Es importante destacar que todas las centrales sindicales han estado de acuerdo en esta oferta pública pública y que, como digo, en su conjunto con la primera oferta pública que se presentó en el mes de septiembre suman 6.421 plazas para la oferta pública del año 2017, plazas en las que hay algunas que ya se están convocando y el resto se intentarán convocar a lo largo del año 2018. Importante destacar, además, el peso que en este conjunto de la oferta pública de empleo tiene el empleo en las áreas sociales, en sanidad, educación y servicios sociales. Recordarán que el 80% de las plazas que se aprobaron en el mes de septiembre iban precisamente a las consejerías sociales, a educación y servicios sociales. En concreto, eran 2.393 de las 3.000 plazas. Sumándolas a las 3.409 que se aprueban en este momento, son más de 5.800 plazas las que tendrán las consejerías de sanidad, educación y servicios sociales gracias a esta oferta de empleo, a esta negociación que se ha llevado a cabo desde la consejería de la presidencia para apoyar y fomentar el empleo estable en los puestos de trabajo de la Administración autonómica. El segundo de los expedientes de la consejería de presidencia es para autorizar la concesión de 530.000 euros en subvenciones a siete ayuntamientos de Castilla y León para diversos proyectos. 300.000 euros al ayuntamiento de Cebreros para financiar el proyecto del Museo Adolfo Suárez. 50.000 euros al ayuntamiento de Campo Naraya, en León, para mejorar la accesibilidad al centro médico. 40.000 al ayuntamiento de Montejo, en Salamanca, para dotar de mobiliario a la residencia de personas mayores. 40.000 también al ayuntamiento de Peguerinos, en Ávila, para rehabilitar el edificio municipal Casa de los Maestros. 40.000 al ayuntamiento de Saldaña, en Palencia, para pavimentación y mejora de la Plaza del Trigo. 30.000 al ayuntamiento de Alba de Tormes, en Salamanca, para rehabilitar y dotar de mobiliario a una instalación municipal, conocida también como la Casa de los Maestros. Y 30.000 euros al ayuntamiento de Riello, en León, para la construcción de un nuevo edificio como casa consistorial. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado dos expedientes a aprobación del Consejo de Gobierno, además de la información que, a continuación, nos ofrecerá la consejera. El primero de los expedientes, con el fin de reforzar la colaboración de la Junta de Castilla y León con la entidad Iberaval, siete millones de euros que permitirán ampliar y mejorar la financiación de pymes y emprendedores. De los siete millones de euros, tres podrán sufragar doce líneas habilitadas para articular créditos de entre 6.000 y 600.000 euros, con amplios periodos de amortización hasta 180 meses y una bonificación que pueda alcanzar hasta el 2,75 %, con especial atención a microempresas, emprendedores, autónomos y empresas en el ámbito rural. Y los otros cuatro millones de euros es una transferencia de ICE a Iberaval, para reforzar la solvencia que tiene Iberaval como agente integrante y colaborador en la lanzadera financiera y, por lo tanto, poder formalizar un mayor número de operaciones en condiciones competitivas en el sector empresarial. Hay que destacar que la colaboración entre la Junta de Castilla y León y Iberaval ha permitido realizar ya más de 10.000 operaciones y crear o mantener 110.000 puestos de trabajo, con una aportación del Gobierno autónomo de 78,4 millones de euros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para aprobar una subvención de 850.000 euros al Consejo Regional de Cámaras, a fin de que presten servicios de apoyo y fomento al emprendimiento durante dos anualidades las 14 entidades de la red cameral, diagnóstico y apoyo a la formación al marco de la competitividad de las empresas. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para invertir 640.000 euros en ampliar con seis aulas nuevas el quinto Centro de Educación Infantil y Primaria de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Las obras están previstas para el ejercicio 2017-2018 y el fin es que empiece a funcionar el próximo curso 18-19, seis nuevas aulas, dos de infantil y cuatro polivalentes. También la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una inversión de 530.000 euros para ampliar el colegio rural agrupado de castellanos de moriscos en Salamanca. Es la segunda fase de las obras de ampliación del centro, que escolariza a 232 alumnos de tres localidades. Asimismo, se ha aprobado el currículo de ciclo inicial y final de grado medio y título de técnico deportivo en espeleología a propuesta de la Consejería de Educación, a fin de establecer el currículo de dichas enseñanzas en la comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación un expediente de 2,8 millones de euros para obras de refuerzo y renovación del firme en la carretera Soria 920, entre el Burgo de Osma y San Leonardo de Yahweh. Además, se han autorizado la financiación de 2,4 millones de euros para el funcionamiento de cuatro cuadrillas que realizarán trabajos preventivos de incendios forestales en las comarcas de Piedralaves y El Tiemblo. El tercer expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para ampliar el área de regeneración urbana Tierras del Renacimiento en la provincia de Palencia y rehabilitar 360 viviendas, modificando la delimitación territorial de este área de rehabilitación urbana. Además, se ha autorizado la firma de dos convenios, el primero de ellos para el consejero de Fomento y Medio Ambiente con el Ayuntamiento de Leones de Soto de La Vega, a fin de construir una potabilizadora con una inversión de 1.176.475 euros por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el 80 % del total, teniendo en cuenta que el otro 20 % lo aporta el ayuntamiento correspondiente. Y un segundo convenio, en este caso con el Ayuntamiento de Medina de Pomar, para la construcción de un depósito regulador que permite mejorar el abastecimiento de agua en la localidad, en este caso la inversión es de 1.048.119 euros, también el 80 % del total de la inversión. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado un proyecto para autorizar la actuación de obras por 239.313 euros, en concreto obras en la red de caminos de concentración parcelaria de Villalón de Campos en Valladolid. En una ejecución de tres meses podremos construir dos puentes, dos caminos y cuatro entronques con la carretera nacional 610, finalizando tareas de concentración parcelaria que estaban pendientes y pudiendo avanzar a partir de este momento en la instalación del nuevo regadío en esta zona. La Consejería de Sanidad ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para autorizar la contratación de suministros energéticos por valor de 26 millones de euros para hospitales y gerencias de SACIL. Es el primer contrato centralizado que se hace de estas características y que permitirá, por un lado, la contratación de energía eléctrica, 17 millones y medio de euros, y, por otro lado, el suministro de gas natural, 8,5 millones de euros, en todos los hospitales y las gerencias de SACIL en la comunidad autónoma. Y el segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la compra y suministro de medicamentos para la atención de esclerosis múltiple remitente, 5,4 millones de euros, que permitirán, durante el periodo de vigencia del contrato, contar con el suministro de este medicamento. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado un proyecto para autorizar la licitación del contrato para la gestión del servicio público de equipamiento deportivo del Centro Especializado de Alto Rendimiento, Ríos Gueva, en Valladolid, 5,719,000 euros, un importe máximo anual previsto para la contratación de 571.900 y una duración del contrato de diez años. Estos son los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno y, además, hemos conocido el informe de la consejera de Hacienda, informe muy importante y de especial trascendencia para Castilla y León, como es el informe sobre el modelo de financiación autonómica, que, como saben, teníamos un plazo para elaborar y entregar, plazo que se cumple en estos días y que, por eso, precisamente, la consejera nos acompaña para explicar con detalle. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ya saben que en la última conferencia de presidentes autonómicos, que se celebró el 17 de enero, por cierto, con ausencia de dos comunidades autónomas, el País Vasco y Cataluña, se acordó crear una comisión de expertos para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica y ese fue el primer paso y punto de salida de lo que puede ser la eventual reforma o la próxima reforma del sistema de financiación autonómica. El trabajo de los expertos, saben que aquí se nombró a Jaime Rabanal, concluyó el día 28 de julio, si no me equivoco, y el informe que elaboraron se ha elevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con posterioridad, bueno, en este informe se recomendaba que hubiera un comité técnico, que ya se había creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que iba a hacer los trabajos previos para la reforma de la financiación autonómica. Bien, ese comité técnico está constituido por los directores de financiación de todas las comunidades autónomas de régimen común, que, como bien saben, no somos todas las comunidades, régimen común somos todas, excepto Navarra y el País Vasco, que son haciendas forales. Pues este comité técnico se reunió el día 2 de noviembre, pasado, y en él lo que se nos daba era un plazo por parte de la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un informe, cada una de las comunidades autónomas, sobre los puntos que consideraba la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, no sobre toda la financiación, sino sobre una serie de puntos. Al respecto de este informe, les quiero percibir algunas cuestiones antes de comentarles un resumen, porque no nos voy a contar todo el informe. Pero, en primer lugar, en este informe se recoge el acuerdo que firmó el presidente de la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios en torno a lo que es la reforma del sistema de financiación autonómica. Y también se recoge otro mandato de las Cortes, que se decía que coordináramos o que nos pusiéramos de acuerdo con algunas otras comunidades autónomas para establecer una serie de principios en los que más o menos todas estamos de acuerdo. Y se ha cumplido ese mandato. Este informe, que se va a enviar al Ministerio mañana, pues se ha coordinado con comunidades autónomas que tienen unas características en materia de financiación similares a Castilla y León. Este documento, que ahora les haré un breve resumen, se va a remitir mañana al Ministerio, se va a remitir a los grupos parlamentarios al mismo tiempo y, posteriormente, se va a dar publicidad para que lo tengan a su disposición en la página web de la Junta de Castilla y León. O sea, que nosotros somos muy transparentes. Este documento, les tengo que hacer alguna advertencia. No se trata de proponer, no nos han pedido que propongamos un nuevo modelo de financiación. No nos lo han pedido. Lo que nos han pedido es que nos pronunciemos sobre el informe que han hecho los expertos y sobre el actual sistema de financiación en una serie de puntos. Por eso, nosotros, como no nos pedían todo, lo que hemos hecho es decir en este documento lo primero, que nos ratificamos en la postura de Castilla y León de evaluación del sistema que ya se ha hecho y se han enviado al Ministerio en anteriores documentos. Ha habido hasta dos documentos de evaluación del sistema donde decíamos cuál es la postura de Castilla y León. Y la segunda cuestión que decimos es, aunque no nos ha preguntado por todo, lo que aquí digamos no quiere decir que no digamos más cosas a lo largo de todo el procedimiento, porque no se abordan todos los temas y, por lo tanto, ni tampoco se nos pide que digamos cuál es nuestra postura, qué queremos de la reforma. Entonces, le decimos claramente al Ministerio que en cualquier momento podemos mandar cualquier información adicional o meter nuevas cosas o introducir nuevas cuestiones en el debate. Bueno, más que nada, porque luego siempre dice la postura de Castilla y León inamovible. No, o sea, esto es un inicio, un inicio de la reforma del modelo de financiación. ¿Qué cuestiones son las más importantes que se tratan en este documento? Pues que recogen, como digo, los acuerdos firmados por los grupos parlamentarios y la Junta. En primer lugar, que la reforma tiene que ser siempre con un… tiene que tener un carácter multilateral, es decir, todas las comunidades autónomas, tenemos que participar en este debate. Y digo todas. Y no es baladí esta cuestión, porque saben ustedes que Cataluña no ha participado en la Conferencia de Presidentes y tampoco designó un representante en la Comisión de Expertos. Y, claro, lo que queremos es que todas participemos, porque todas podemos expresar postura y, si no, luego no vaya a haber negociaciones bilaterales, que es lo que pretendemos evitar. O sea, por lo tanto, primera postura, tiene que haber carácter multilateral del debate. La segunda cuestión que más nos preocupa es la sostenibilidad del estado del bienestar, para que generalmente los encargados de las competencias o los que tenemos las competencias en materia de estado del bienestar somos las comunidades autónomas. Y el modelo de financiación es precisamente para garantizar esa sostenibilidad del estado del bienestar. Y en este punto, lo primero que necesitamos, y se dice, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, que necesitamos recursos suficientes para todo lo que significa el estado del bienestar, que al final es lo que los ciudadanos quieren. Y necesitamos recursos suficientes no solo ahora, cuando se reforme el modelo, sino que sea un modelo que nos permita tener recursos suficientes en el futuro, cosa que no ha ocurrido con el actual modelo. Cuando ha habido una crisis, se han caído de manera abrupta los ingresos. Para ello, se analiza la diferente participación de lo que es la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en los recursos tributarios que se recaudan en todo el Estado español. Al final, el modelo de financiación se nutre, como la financiación de los presupuestos generales del Estado, del conjunto de los impuestos que pagamos todos los españoles y, por tanto, de la recaudación tributaria. Pues bien, a juicio nuestro, de la Comunidad de Castilla y León, existe un desequilibrio entre los recursos que recibe la Administración General del Estado y lo que recibimos las comunidades autónomas. Y les voy a dar simplemente un dato. Entre 2010 y 2015, la financiación de las comunidades autónomas ha crecido el 0,3%, mientras que la recaudación por impuestos en el conjunto del Estado ha crecido un 14%. Si no nos lo han dado las comunidades autónomas, evidentemente ha tenido que haber otra Administración que es la que se ha quedado con más recursos. De manera que existe un desequilibrio vertical que se ha agrandado con este modelo. Recibe mucho más recursos la Administración del Estado en relación con el Producto Interior Bruto Español que lo que recibimos las comunidades autónomas. Esa diferencia y esa evolución se ha agrandado. Es decir, las comunidades autónomas estamos peor financiadas que lo que ha sido la Administración General del Estado. En este punto también se trata de los regímenes forales, pero me van a permitir que este punto lo trate al final del informe. La existencia de los regímenes forales significa, en definitiva, también un desequilibrio entre las comunidades de régimen común y las haciendas forales. Se constata también que hay un déficit de financiación en el sistema actual, en el modelo actual. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque las entregas a cuenta ni siquiera llegan para cubrir lo que cuestan los tres servicios públicos fundamentales que componen el Estado del Bienestar. Sumamos sanidad, educación y servicios sociales, que lo hacemos año tras año cuando presentamos los presupuestos y siempre hay un déficit de financiación, incluso en el mejor de los años. Y, por lo tanto, acusamos que existe ese déficit de financiación y lo que pedimos es que se adopten medidas para que el modelo que se reforme sea suficiente y no solamente, como insisto, en el momento inicial, sino a lo largo del tiempo, que es lo que se llama suficiencia dinámica. Y se hace un especial hincapié en la insuficiencia de sanidad, que sus gastos crecen a veces muy por encima del Producto Interior Bruto, que sus gastos a veces crecen sin control de la comunidad, porque salen medicamentos nuevos, nuevas tecnologías, que para atender bien a los pacientes es necesario comprarlas y son más caras. Y hay que garantizar la sanidad especialmente, que además supone una parte muy importante de nuestro presupuesto, y también hay que garantizar, otra de las cuestiones, los servicios sociales, porque los servicios sociales también están creciendo, bueno, pues porque a lo mejor hay más personas dependientes, sobre todo en nuestra comunidad, y están creciendo a un ritmo superior a otro tipo de gastos. Muy importante, otro de los puntos que quiero destacar es la lealtad institucional. A lo largo de la existencia de este modelo de financiación, se hablaba de lealtad institucional en el modelo, pero nunca se ha reunido ninguna comisión para ver qué decisiones del Gobierno de España han supuesto para las comunidades autónomas más gastos o menos ingresos. No sé, por ejemplo, se suprimió un impuesto que gestionábamos las comunidades autónomas, que eran operaciones societarias. Se suprimió sin más, porque es verdad que hubo una resolución de la Unión Europea, nadie ha compensado esa merma de ingresos. O cuando el FROF compra todos los activos de la banca y luego los vende, todas esas operaciones han quedado sentadas de un impuesto que recaudábamos las comunidades autónomas. Todo eso se ha hecho por decisiones del Gobierno. Bueno, nosotros lo que decimos es que hay que valorar cada año, por ese comité de evaluación, cuántas decisiones ha tomado el Gobierno que afecten al gasto o a los menores ingresos de las comunidades autónomas. Porque eso se llama lealtad institucional y por eso queremos que año a año se valore. Y así se hace costar aquí. Y no solamente que se valore a partir de ahora, es que para reformar el modelo hay que hacer un suma de todas las decisiones que se han ido adoptando a lo largo de estos cinco años, que nos han supuesto mayores gastos y que habría que aportar al modelo nuevo para compensar esos mayores gastos o esos menores ingresos. Se tratan muchos puntos, pero otro que me gustaría destacar es la coordinación fiscal, la armonización fiscal. Es otra de las cuestiones que nos preocupa, porque, como bien saben ustedes, el uso de la corresponsabilidad fiscal ha hecho que haya comunidades que no se recaudan determinados impuestos, bien porque tienen más recursos o porque no lo necesitan recaudar. Entonces, claro, esto lleva a una competencia fiscal desleal, de manera que haya deslocalizaciones de contribuyentes, no por motivos que se marchen a vivir a otro sitio, sino simplemente por motivos fiscales. Nosotros no solamente se produce este hecho con las haciendas forales, que también, sino que se producen también con otras comunidades autónomas. Hombre, nosotros lo que queremos es que se armonicen todas esas disposiciones, porque entendemos que los españoles esencialmente deben pagar lo mismo en cualquier parte del territorio nacional. Y es verdad que también tenemos que tener un margen de corresponsabilidad fiscal, pero que exista una armonización de todas esas competencias en materia tributaria. Quizás la parte más importante de este documento se refiere al cálculo de las necesidades de gasto y al estatus quo. Respecto al cálculo de las necesidades de gasto, volvemos a insistir en que tenemos que tener los recursos necesarios, suficientes para ejercer todas las competencias, no solamente sanidad, educación y servicios sociales, sino que tenemos otras muchísimas competencias que han sido atribuidas por más de 100 reales decretos, me estoy refiriendo, pues carreteras, extensión de incendios, las competencias en materia de agricultura, bueno, en fin, tenemos muchas competencias que las ejercemos. Entonces, tenemos que garantizarnos esa suficiencia de recursos con independencia de lo que nosotros obtengamos con la recaudación de nuestros propios impuestos, porque van a depender del nivel de renta de los ciudadanos. Y lo que queremos incidir es en cómo se calcula la población ajustada. Como saben, existe un concepto en el actual modelo que se llama población ajustada o equivalente, que lo que hace es que no coincide con la población absoluta, es decir, un habitante ajustado no tiene por qué coincidir con un habitante de esa comunidad. El habitante ajustado se compone de una serie de variables, para que se imaginen, por ejemplo, una persona mayor de 75 años se computa como 5 con relación a un joven en el gasto sanitario, por ejemplo. Si tienes 100 personas mayores de 75 años, computarían como 500, vamos a suponer. Eso es un ejemplo. Entonces, intervienen una serie de variables al cálculo de esa población ajustada. Si es 100, solamente el 2% para calcular esa población ajustada pesa el 2% la superficie y un 0,8% la dispersión de la población. O sea, no pesan nada las variables no poblacionales. De manera que se están considerando un peso muy grande de lo que es la población absoluta. La población. Luego, si tienen alguna duda, se lo aclaro. Les estoy viendo que se preguntan. Estoy a su entera disposición. Me permite que continúe. Nosotros, en cuanto a esta población ajustada, como saben, nos hacemos eco del acuerdo firmado, como no puede ser de otra manera, con los grupos parlamentarios, y pedimos que se mejoren algunos indicadores. Por ejemplo, que se mejore la dispersión. ¿Cómo computar la dispersión? Queremos que no solamente se computen los núcleos de población, como ocurre ahora, porque eso realmente no mide bien la dispersión. Queremos que se compute los usuarios que están lejos de los núcleos de población, cuánto tiempo tardan en llegar y cuántos usuarios necesitan recorrer unas distancias, porque de ahí también depende el coste que tenemos de nuestros servicios. Bueno, pues eso se pide cambiar. Se pide un tramo más en lo que son las personas mayores. Ahora, en sanidad, se considera una persona mayor de 75 años. Nosotros pedimos dos tramos. Uno para los mayores de 75 y otro para los mayores de 85. De manera que se recalcule esa población en base a los tramos de edad. En el gasto de educación, ahora computa la población de 0 a 16 años y pedimos que se computen los alumnos que se encuentran financiados públicamente, que se computen en el ámbito universitario. Ahora no se tienen en cuenta los alumnos universitarios y se pide que se computen también los alumnos que van a la universidad, porque la financiación corre de cargo de las comunidades autónomas. Y también se pide que se incorpore un indicador del coste de la educación de los niños entre 0 y 3 años, porque también se cambiaron las guarderías por centros de educación infantil. Eso supuso unos gastos y realmente no se ha compensado en el modelo de financiación. Por lo que se refiere a los servicios sociales, pedimos que haya indicadores relevantes, como el número de dependientes atendidos o el grado de dependencia que tienen todas esas personas, o diferenciar por el tipo de prestaciones que reciben las personas dependientes. Y para otro tipo de servicios, que no son los servicios públicos fundamentales, es que se tomen variables distintas a la población. Parece que no tiene mucho sentido que para financiar las carreteras se tome el número de habitantes. Lo lógico es que se tome el número de kilómetros cuadrados. Bien, pues para eso y para otras cuestiones, lo que tienen que coger son indicadores que sean representativos de lo que nos supone el gasto. Y la otra cuestión que nos parece muy importante, y también nos pronunciamos sobre ella, y se debatió en la comisión de expertos, era el tema del status quo. El status quo viene a reflejar, en definitiva, cuando se hace la transferencia de los servicios, de cada uno de los servicios a las comunidades autónomas, se hace una valoración de ese servicio. Cuando se transfirió la sanidad, pues se valoró la sanidad. Con esas valoraciones se hace el modelo de financiación. Las valoraciones… ¿Qué pasa? Que si esas valoraciones se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, porque realmente significa que al Gobierno de España le costaba prestar los servicios en nuestro territorio ese monto, esa cuantía. Eso, si no se reconoce eso, no se reconoce el status quo. Y no sé si es que se pretende, por parte de los expertos, que en su caso lo propusieron, que lo hagamos más barato las comunidades autónomas, o la comunidad de Castilla y León en este caso, que lo que le costaba realmente al Estado prestar los servicios en este territorio. Bien, nosotros ahí somos muy claros. No cabe plantearse una supresión ni siquiera paulatina de la garantía de status quo. ¿Por qué? Porque eso supone que no vamos a perder recursos en el nuevo modelo. En volumen absoluto, al menos vamos a recibir los mismos recursos que estamos recibiendo con este modelo. Esto no solo ocurre en el modelo del régimen común, ocurre con las haciendas forales. Siempre se ha respetado la cláusula de status quo. No tiene por qué ser diferente en el modelo de financiación común. Únicamente en el caso de que se reajustaran todas las variables que influyen en la población ajustada, podríamos ver si ese status quo podría modificarse. Pero, evidentemente, no cabe plantearse su supresión ni siquiera de manera paulatina. Y, por último, analizamos el fondo de compensación interterritorial, que cierra siempre los modelos de financiación y que aquí nos da al año 18 millones de euros. Entonces, tiene un papel constitucional, que es la corrección de los desequilibrios territoriales. A Castilla y León nos parece que esto no cumple con esa misión constitucional. Y lo que pedimos es que se reforme, que se dote adecuadamente, que ahora no está dotado, y que se cambien o se reformen también los elementos de reparto de este fondo de compensación interterritorial. Bueno, esto es en esencia. Evidentemente, es un documento más amplio. Y ahora, por último, como les he dicho, he dejado la opinión que tenemos Castilla y León, la valoración que hace Castilla y León sobre el sistema foral y, además, en un momento de plena actualidad, en el que se ha aprobado hoy la ley del cupo. Y a ese respecto, tengo que decir que, y aquí está dicho también en este documento, que el sistema de haciendas forales es constitucional, está previsto en nuestra Constitución, en la disposición final primera. Lo que no dice la Constitución es cómo se tiene que calcular ese cupo. Y si lo interpretáramos con otros preceptos de la propia Constitución, es plenamente compatible que existan haciendas forales, que exista un régimen de financiación, en este caso, distinto, pero es compatible con el principio de solidaridad, con la igualdad de todos los españoles en acceso a los servicios públicos y con otra serie de principios constitucionales. Pues bien, ahora mismo la financiación per cápita de las haciendas forales es sustancialmente superior a lo que es la financiación per cápita de las comunidades autónomas de régimen común. Pero es que es muy superior, es el 75% aproximadamente más alta que las haciendas normales, las haciendas de régimen común. Y además pensamos o nos planteamos si con esta ley que hoy se ha aprobado esa diferencia se va a estrechar o va a aumentar. Yo creo que no va a converger, más va a aumentar la diferencia entre lo que es la financiación de los ciudadanos que vivimos en las comunidades autónomas de régimen común y los ciudadanos vascos o los ciudadanos navarros. En este caso, los ciudadanos vascos. Por lo tanto, existe una gran diferencia en la financiación de esas competencias y de ese estado del bienestar, en este caso, para los españoles. Si bien es verdad que no hay el hecho de la estabilidad en España y de la aprobación de presupuestos generales para todo el Estado español, pues puede haber llevado a forzar una situación en la que se ha aprobado hoy la ley del cupo. Es verdad que también la aprobación de los presupuestos generales del Estado… Bueno, pues la aprobación de los presupuestos generales del Estado nos beneficia también a todos los españoles. Pero lo que desde luego pensamos es que los cálculos no son claros, no los conocemos. Tendría que haber una mayor transparencia y una mayor explicación de cómo se realizan estos cálculos. Porque si fueran neutrales con respecto a los demás ciudadanos, pues no serían objeto de crítica. Pero es que nos perjudican esos cálculos, si no están bien hechos, nos perjudican al resto de los ciudadanos en un doble sentido. Por un lado, porque todo lo que se detrae o todo lo que se va a dar, en definitiva, para financiar a las haciendas forales, en este caso al País Vasco, se detrae de los ingresos que por recaudación tenemos en toda España. Y, por lo tanto, se detraen, además, de lo que es la financiación de las comunidades de régimen común. Se detrae, en definitiva, de los recursos de las otras comunidades que nos financiamos de otra manera. Eso es, por lo tanto, menos recursos para las comunidades autónomas de régimen común. Y eso sí nos afecta. Igual ocurre con los ajustes del IVA, que al final salen, mucho me temo, porque lo tendrían que explicar y ser más transparentes, salen también de la parte que tenemos cedida las comunidades autónomas. Que les recuerdo que es el 50% del IVA está cedido a las comunidades autónomas. Y el ajuste se hace antes del reparto. Por lo tanto, como digo, sí nos afecta la ley del cupo que hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Y, por último, hay otra cosa que también nos perjudica. Que cuando una comunidad está bien financiada, cuando un ciudadano vasco dispone de muchos más recursos que un castellano, el propio Gobierno vasco puede permitirse el lujo de rebajar impuestos y hacer competencia fiscal desleal, en este caso, a nosotros, que estamos al lado de los territorios forales de los dos, del País Vasco y de Navarra. Por lo tanto, nos parece, y así se dice también en el documento, que siendo constitucional el sistema, que respetando, por supuesto, lo que dice la Constitución, debería haber más transparencia a la hora de calcular, de hacer esos cálculos y esos ajustes, y, por supuesto, una explicación pormenorizada al resto de los españoles. Creo que nos lo merecemos. Y también es verdad que se ha hecho una… la ley del cupo se ha aprobado de manera express, y digo express en todos los sentidos, y nosotros estamos a la espera de una reforma urgente de la financiación autonómica. Creo que se deberían llevar en sentido paralelo, no algo muy rápido, y el resto, pues, estamos aquí esperando, y, como digo, presentando mañana un documento inicial. Si bien el ministro dice a veces que va a correr mucho, pero la realidad es que cuando se quiere, se corre mucho. Y, en este caso, es verdad que lo único que creo que nos beneficia es que todos los españoles podemos salir beneficiados en vaga la redundancia por la aprobación de los presupuestos generales del Estado, si es que esto se produce. Y esta es la valoración que tenemos que hacer de la aprobación de hoy en el Congreso de la ley del cupo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Estamos a su disposición. La negociación del cupo vasco se produce de forma periódica y nunca recuerdo yo que la Junta se hubiera pronunciado en términos tan duros. ¿Por qué se produce ahora esta definición más crítica? Bueno, siempre ha habido… Nosotros, si recuerdan, siempre nos hemos posicionado en relación con las haciendas forales. Hemos estado recurriendo las normas tributarias de las haciendas forales años y años y años. Lo hemos defendido hasta en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo, hasta que en el año 2010 se produce lo que se llama la ley del blindaje del cupo vasco. O sea, ya no… A partir de ese momento, las comunidades autónomas, la comunidad de Castilla y León, no estábamos ni siquiera legitimadas para recurrir el cupo vasco. O sea, no hemos sido nunca indiferentes en absoluto. Tampoco creo que hay que solucionar la financiación. O sea, hay que avanzar en la financiación de todas las comunidades. Entonces, entiendo perfectamente que se puede avanzar en la financiación de la comunidad, en este caso, del País Vasco. Pero, bueno, lo que estamos diciendo es que a nosotros también nos gustaría avanzar de esa manera rápida porque tenemos una insuficiencia de recursos. Es lo que estoy planteando, en definitiva. Hemos pedido una reforma urgente de la financiación. Se ha acordado en la comisión de… Cuando se reúnen los presidentes en la conferencia, hombre, lo normal es que también se atiendan las peticiones de todos. Y es verdad que nunca… Cuando fuimos a defender en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo las diferencias fiscales que había con el País Vasco, la comunidad de Castilla y León, una de las cosas que pusimos sobre la mesa era la sobrefinanciación de la per cápita de los ciudadanos vascos frente a los ciudadanos de Castilla y León. Y otra de las cuestiones que también estudiamos y lo pusimos sobre la mesa era todas las transferencias que se producían desde el Gobierno de España a las haciendas forales por los ajustes del IVA y por el mismo cupo, que al final el cupo no deja de ser. Es decir, que los servicios que el Estado presta en el territorio vasco sean pagados por las haciendas forales, que son las que recaudan todo. A diferencia de en el resto del Estado, que es la agencia tributaria la que recauda los grandes impuestos, allí lo recaudan las diputaciones forales. Entonces, lo que se dice, oiga, el Estado presta ahí una serie de servicios, no sé, defensas exteriores, etcétera, y las haciendas forales tienen que pagar un tanto por ciento. Eso es lo que… un tanto por ciento, que es un seis y pico que no se ha revisado desde hace tiempo. Bueno, pues en los cálculos que hicimos en ese momento resulta que nos salía al final que en vez de pagar las haciendas forales, lo que estaba ocurriendo es que había un trasvase de fondos al final del Estado por los ajustes de IVA, vamos, con la poca transparencia que siempre han tenido estas cuentas, porque ha ocurrido con todos los gobiernos. Entonces, no es la primera vez que nosotros nos pronunciamos sobre el cupo vasco, nos hemos pronunciado ya en múltiples ocasiones. Hoy da la casualidad de que se ha aprobado en el Congreso, pero ya nos hemos pronunciado en otras ocasiones. El modelo de las haciendas forales que está recogido en la Constitución supone un agravio comparativo para el resto de comunidades autónomas y, en cualquier caso, ahora que se vuelve a hablar o se habla de la reforma de la Constitución, ¿cree que ese modelo debería salir de la Constitución? Sí, me está preguntando usted por unas preguntas bastante decaladas. Yo no soy diputada, no estoy en las Cortes españolas y no sé en qué sentido va a ir la reforma de la Constitución española. Lo que sí le puedo decir es que nosotros sí nos pronunciamos aquí, en el documento que vamos a enviar al Ministerio, en el sentido de que la financiación de las haciendas forales es muy superior a la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y que el sistema foral es plenamente compatible con el principio de solidaridad que está también recogido en la Constitución y el principio de nivelación y todos los demás principios, el principio de equidad en el gasto público. Si una comunidad está mucho mejor financiada que el resto, evidentemente, el gasto público no va a ser tan equitativo, será mucho mejor en esa comunidad. Entonces, en ese sentido, y al mismo tiempo se pronunciaban los expertos, es que se debe analizar también, ahora cuando se aplique la reforma del sistema, cuando se vaya dando pasos en la reforma del sistema de financiación, que se estudie cómo están financiadas las haciendas forales, porque yo creo que es importante, qué contribución deben tener a la solidaridad del conjunto de los españoles y que, bueno, que se intente dar estabilidad, porque tampoco se puede estar cada cinco años repasándolo y en función de las mayorías o de las minorías parlamentarias, dar una vuelta al cupo. Yo creo que los dos partidos mayoritarios, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, deberían de ponerse de acuerdo en dar una estabilidad y no depender de las mayorías o minorías parlamentarias para revisar el cupo de manera rápida. Sí, quería preguntarle, dice que sale perjudicada Castilla y León, quería saber si considera que es muy perjudicada o poco perjudicada, porque no es lo mismo, y luego quería preguntarle también si no le duele especialmente que sea el Gobierno del Partido Popular de su partido el que le haya dado esa concesión al Gobierno vasco. Bueno, yo, empezando por lo último, yo creo que en este caso ha sido el Gobierno de… Primero lo aprueban las Cortes, es una ley, luego lo propone alguien, pero se ha aprobado más por lectura única y había acuerdo de los dos grupos mayoritarios, el PSOE y el Partido Popular. Por lo tanto, bueno, es una ley que está aprobada con un alto grado de consenso. Yo creo que eso lo han votado en contra dos grupos más minoritarios, Ciudadanos y Compromís, y Bildu se ha abstenido. Entonces, bueno, creo que ha habido un amplio consenso en aprobar esta ley, y ante una aprobación de una ley en el Congreso poco tengo que decir yo, de que no la achaco al Gobierno del Partido Popular. Esto ha ocurrido, la ley del cupo nace hace muchísimos años con el Estado democrático, y evidentemente ha habido gobiernos de todo signo que han ido aprobando leyes del cupo. Lo que digo es que siempre ha sido poco transparente, que los cálculos son muy difíciles de hacer y poco transparentes. Decía hoy Montoro que no lo estudiemos. Bueno, yo intentaremos estudiárnoslo, pero la verdad es que resulta bastante complicado. Y el que nos ha ido reduciendo, sí que nos ha ido reduciendo los recursos, pues en la medida que hay unos ajustes de IVA, que se traducen en transferencias de IVA, en este caso al País Vasco, y que antes de hacer el reparto con las comunidades y hacer esa transferencia de IVA, pues está mermando de recursos. La cuantificación es muy difícil de conocerla, porque ya le digo, si tuviéramos los cálculos claros sería más fácil, pero no los tenemos nada claros. Yo lo que pido al Gobierno es que tendrá su explicación. Yo tampoco voy a criticar al Gobierno, porque en el sentido de que tiene que aprobar unos presupuestos generales del Estado, ya se lo he dicho al principio, que nos va a beneficiar a todos los españoles y que va a dar estabilidad al conjunto de España. Por lo tanto, en su situación, a lo mejor otros hubieran hecho lo mismo. O sea, les quiero justificar en este sentido. Por eso, nosotros abogamos porque haya un sistema estable, que haya un sistema estable, que no dependa de las mayorías parlamentarias y que se establezca, igual que se va a establecer un modelo para las comunidades de régimen común, pues un modelo que no se cambie cada… que también dé cupo, que establezca y que sea compatible con la solidaridad. Sí, hablaba de la multilateralidad. Yo no sé si esa multilateralidad incluye que en esas reuniones, en esos foros, aunque no se vayan a nutrir de recursos del régimen común, deberían estar también presentes en las reuniones y en la toma de decisiones las dos comunidades forales, por un lado, y una segunda sobre si lo único que va a beneficiar a Castilla y León es el hecho de que se aprueben los presupuestos. El ministro ha hablado de que no se trata de una negociación vinculada. Entonces, no sé cómo se entiende que eso pueda ser así o si tiene algún elemento que le permita decir que sí que está vinculado. Yo no tengo elementos, pero yo también soy consejera de Hacienda y todos los años propongo al Gobierno unos presupuestos. Y, hombre, sé que muchas veces pues es un sacrificio a veces menor para sacar un bien mayor, que es aprobar los presupuestos para todos. Yo, si el ministro respeto, que el ministro ya ha dicho que no está vinculada. Yo tampoco tengo por qué sospechar, estarán los cálculos bien hechos. Pero, bueno, lo que se trata es de que sean transparentes y nos lo expliquen al resto. Y a mí me parece que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera estamos sentados todos, todas las comunidades, no solamente las de régimen común. Están las dos forales. Evidentemente están invitadas a asistir. Normalmente en estas cuestiones se suelen abstener, porque ellos tienen su régimen especial. Pero, evidentemente, no es que estén invitadas. Están presentes y pueden intervenir en las deliberaciones y votar, igual que el resto de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que, ya digo, hasta ahora se han aplicado la abstención, porque no han participado de manera activa. Sí, en el documento que mandan mañana al ministerio sobre el modelo de financiación, ¿hablan de algún…, o sea, más allá de todo lo que nos ha explicado de los puntos que matiza Castilla y León, ¿va con cifras concretas? No, no, les he dicho al principio que es un punto de partida, porque ni siquiera nos han pedido que hagamos un modelo. Hay alguna comunidad que…, pero es de ponerte la corta pisa, necesito no sé cuánto más. No, si te han dicho que te pronuncies sobre cómo está funcionando el modelo, nosotros lo que venimos a decir es que está funcionando mal en este sentido, mal en este otro, que tiene que reformarse esto, pero yo creo que no es el momento de poner cifras. Todavía queda para poner cifras. Y si tienen convocada ahí alguna reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera una vez que reciban este documento para empezar a trabajar, ¿no hay fecha? No, todavía no. Nosotros lo mandaremos, igual que harán todas las demás comunidades autónomas, y esperar a que convoquen. Yo creo que van a volver a convocar al Comité de Evaluación Permanente, que es el que se está encargando de todos estos trabajos. Bueno, a nosotros nos ha parecido que es el coordinarlo con otras comunidades autónomas, con características similares a las nuestras, que es un elemento de fuerza para la negociación. Entonces, ¿el documento que ustedes presentan es el mismo que presentan estas otras comunidades? Básicamente estamos coordinadas. Luego, básicamente coincidimos en muchas cosas y en lo que coincidimos, pues sí, en otras cosas no coincidimos. Entonces, cada una tiene un poquito una peculiaridad, pero básicamente estamos muy coordinadas. Se ha trabajado coordinadamente. ¿Y cuáles serían? Y luego yo no he entendido lo del estatus quo. ¿Sí? Que no he entendido lo del estatus quo. El estatus quo, vamos a ver, el estatus quo traducido a efectos prácticos. Que si ahora la financiación autonómica en el año 2016 nos da más de 6.000 millones, pues en el nuevo modelo no nos pueden dar menos de 6.000 millones. Vamos, en práctico. Pero yo les he querido dar una explicación de por qué lo defendemos. Porque, bueno, es que, primero, evidentemente no queremos perder ni un solo euro. Eso es el primer motivo. Pero, segundo, que esto proviene, el origen del estatus quo está… Cuando haces una transferencia de una competencia, cuando el Estado nos transfiere, o el Gobierno central nos transfiere una competencia, me he referido a la sanidad, igual ha ocurrido con la educación, hay una comisión mixta de valoración que determina cuánto es el valor de esa transferencia. Ese valor va al primer modelo de financiación. Y luego se van modificando, se van actualizando esos valores, pero lo que nunca evolucionan, pero evolucionan actualizándose, en definitiva. Lo que nunca puedes recibir es menos de lo que en su día te dieron por esa transferencia. Ese es el origen del estatus quo. Pero me han entendido en lo práctico, que es más importante. Si te dan ahora 6.000 millones, el estatus quo no admite que te den 5.800, el siguiente modelo. Pero tiene su fundamento en que al Estado, al Gobierno de España, cuando ejercitaba aquí estas competencias, le costaba eso, como mínimo. Vamos, dicho… Es que si no recuerdo mal, los expertos o la mayoría de los expertos serán partidarios de suprimirlo. Claro, por eso hubo un voto particular de nuestro experto y de otros expertos, no solamente del nuestro, del nuestro y de otros expertos, no aceptando la supresión del estatus quo. O sea, nuestro experto no aceptaba, y la Junta de Castilla y León no acepta la supresión del estatus quo. Se hablaba incluso de que pudiera ser una supresión paulatina, es decir, en 5 años, en 10 años, usted va a perder el estatus quo. Pues no, ni siquiera de esa manera, porque tiene su justificación, su justificación técnica y su justificación. Además, que nadie quiere la reforma de un modelo para que te puedan bajar los recursos que te otorga el actual modelo de financiación. Más cuando son insuficientes. Si fueran suficientes, diría, bueno, pero es que son insuficientes y encima puede haber alguien que pierda en el siguiente modelo. Evidentemente, uno de los principios de la conferencia de presidentes fue el consenso. Hombre, si hay comunidades que pierden, no va a haber consenso seguro. El aumento de las variables de superficie y dispersión, ¿qué grado de consenso tienen con otras comunidades autónomas? Y, aprovechando que esta, también la quería preguntar, una rueda de prensa que ha dado el PSOE esta mañana para hablar de baja ejecución presupuestaria en los presupuestos de 2016 que se han liquidado. Y, en concreto, ellos decían que se habían dejado de recaudar 366 millones y se permitían bajar impuestos. Esta es la, creo que la cuarta rueda de prensa que dan con el mismo motivo, la ejecución de los presupuestos de 2016. He comparecido en las Cortes, y se lo he explicado al Grupo Parlamentario Socialista y al resto de los grupos de la Cámara, que Castilla y León somos una de las comunidades que mejor ejecutamos los presupuestos. El año pasado creo que llegábamos a un grado de ejecución del 95%, más del 95%. Este año vamos con, habiendo aprobado el presupuesto hace poco, cuatro meses, estamos ejecutando por encima incluso del año pasado, ahora mismo. Yo se lo he explicado a los comparecientes del Partido Socialista, que no es que no entiendan, porque no les considero que sean incapaces, yo creo que son maledicentes. Les he explicado veinte veces que no es que el dinero no se gaste, es que el dinero, porque cuántas veces les he dicho que cerramos con déficit público, que no es que nos sobre dinero, que no es que ingresemos y ahorremos, no, es que nos estamos gastando más de lo que ingresamos. Evidentemente, si no se ejecuta, que siempre se están refiriendo al capítulo de operaciones de capital, inmersiones reales, porque ese dinero lo que está sirviendo, y se ha gastado, y se ha gastado eso y más, en financiar la sanidad, que como les he dicho a lo largo de esta larga exposición ya, la sanidad siempre tiene gastos que crecen, y crecen más que el presupuesto y más que el PIB. Y ese dinero se ha invertido en sanidad, fundamentalmente en sanidad, y se ha gastado. O sea, que es que no cerramos con superávit, cerramos con déficit. Se ha gastado y se ha mejorado la sanidad y la calidad de la sanidad, que seguro que los ciudadanos nos lo agradecen más. En las inversiones siempre hay imponderables, porque les he dicho muchas veces, yo lo digo, se lo he explicado, hay imponderables, como que vas a hacer una obra y no tienes la licencia urbanística, o no tienes la licencia de obras, o hay que esplanar los terrenos. Bueno, pues esos son imponderables que surgen, pero no es que lo ahorremos, ni nos quedemos con ello en ningún sitio, es que se dedica a un gasto tan importante como es la sanidad. Entonces, por eso digo que me extraña que el señor Martín sea un incapaz o un inútil, como él me dice a mí. Yo creo que lo que se trata es más bien de un poco falsete y, además de eso, bastante maledicente. Perdónenme, ya no sé. Sí, lo de la superficie y la dispersión. Vamos a ver, ahí cada… o sea, el que todas las comunidades estamos de acuerdo en que hay que mejorar las variables no poblacionales. Digo las comunidades con las que nos hemos coordinado. Superficie y dispersión. Pero hacemos más hincapié, por ejemplo, ¿cómo se puede medir la superficie? Bueno, pues midiendo la distancia que tardan los pacientes en llegar a un centro de salud, a un hospital. Y el coste que te supone, que es una ambulancia, que es una uvimóvil, que es un helicóptero. Os pongo ese ejemplo. En eso estamos todos de acuerdo, porque tenemos que buscar unas variables que nos midan el coste de los servicios. Y el coste de los servicios está asociado a una mayor superficie, a una mayor dispersión. Por lo tanto, en estos puntos, con alguna matización que siempre vamos a incluir, por ejemplo, a propuesta de una de las comunidades, se habla de la orografía. También nos beneficia Castilla y León. Donde hay una orografía muy abrupta, pues evidentemente cuesta más también y tardas más tiempo en transportar a los pacientes. También se ha incluido. Con las que estamos más o menos trabajando, que no quiere decir, pues mira, somos por las que tenemos características parecidas. Galicia, Asturias, Cantabria, Barrioja, Aragón, Castilla y Mancha, Extremadura. Creo que no se me olvida ninguna. Más o menos las del interior de España. ¿Con las que se están coordinando? Nos estamos coordinando con todas, sí. Es que hay que trabajar con todas. Y también les voy a decir que estamos hablando con otras. Hasta con Valencia estamos hablando. Porque si tratamos de llegar a un consenso, hay que convencer también a otras comunidades, con otras características, de que todos tenemos en parte razón. Entonces, también hemos hablado con Valencia, con Andalucía. O sea, bueno, estamos hablando con todas, pero coordinadas más en ese sentido con las que les he dicho. No sé de qué manera puede influir la situación que vive Cataluña. Si va a ser el ministro que es ahora quien gestiona las cuentas de Cataluña el que va a enviar esto. No sé si eso va a ser un impedimento práctico que Cataluña no pueda enviar este documento o el que envíe no sea aceptado por quien gobierne a partir del año que viene. Bueno, el problema de Cataluña, yo creo que ya lo hemos hablado más veces, es mucho más complejo que el modelo de financiación. No tengo que decirles ya la valoración que habrá hecho la consejera portavoz en más de una ocasión. Pero, evidentemente, Cataluña ahora mismo, al aplicar el 155 de la Constitución, es el propio Gobierno de España que defenderá. Defenderá, como todo, y velará por los intereses de Cataluña. Esto es una cosa inicial. El día 21 hay elecciones autonómicas en Cataluña y supongo que el Gobierno que salga de esas elecciones participará, es de suponer. Porque, habiendo Gobierno, tampoco ha querido participar. Pero, vamos, porque estaban inmersos en algo distinto, que no era la financiación autonómica, precisamente. Estaban inmersos en preparar el referéndum ilegal y en saltarse la Constitución. Entonces, fíjense, si se salta la Constitución, imagínase lo de la financiación autonómica. Vamos, no creo que les haya ni preocupado en esos momentos. ¿Se han enviado estos informes cuando calcula que puede empezar la negociación real? No tengo ningún cálculo. O sea, no lo sabemos porque nada nos han dicho. De momento, esto se remitirá mañana. No sé el tiempo que se tomará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en analizarlo. El Ministerio de Hacienda, fundamentalmente. Y luego tengan en cuenta que el día 21 de diciembre hay unas elecciones en una de las comunidades autónomas de régimen común, insisto. Pero es que es importante, es un dato a tener en cuenta. Bastante importante. ¿Es optimista ante la posibilidad de que usted pueda llegar a gestionar algún recurso que llegue sobre un modelo de financiación? O lo de un poco complicado. Esta pregunta tiene muchas trampas, ¿eh? Así que me van a permitir que no la conteste. ¿Alguna cosa más? Sí, y muy brevemente, y cambiando de palo, me gustaría preguntarle a la consejera portavoz su opinión sobre la campaña de Zamora en contra de la violencia de género. Yo creo que no se puede utilizar la violencia de género para promover la lucha contra la violencia de género. Es un principio básico y de sentido común. Creo que contra la violencia de género se ha dado buena muestra el Parlamento de Castilla y León estos dos días de unidad y de fortaleza para luchar contra esta lacra social absolutamente de forma coordinada y por parte de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra apuesta es por seguir luchando conjuntamente y lo desafortunado de esta campaña creo que ha quedado patente por órganos e instituciones que realmente tienen voz y voto y credibilidad y esfuerzo y trabajo detrás de toda esta lucha. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, con respecto al anteproyecto que ya presentó en el mes de abril, no sé qué ha cambiado con el que definitivamente se va a enviar a las Cortes. Sí, desde entonces paso en el mes de junio por el Consejo de Economía Social y luego posteriormente por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo y se han añadido algunas cuestiones, sobre todo de garantía en lo que es la Administración electrónica y de algunas funciones donde las cooperativas estiman que está mejor en los consejos rectores que en la propia Asamblea General. Había un catálogo inicial y ese catálogo inicial pues ha venido a reforzar como consecuencia de quienes mejor conocen el día a día de las cooperativas, que son las cooperativas, nos dicen que hay algunas materias que es muy difícil convocar a la Asamblea que se reúne con menos frecuencia cuando la decisión es urgente. Gracias. Gracias.